ay, ay, ya se enojó ay, 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 ay es suyo, es suyo es suyo borra, árbitro uy, 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 se lo quitaron de la mano gola fue gol, fue afuera fuera 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 y así como chocas necesito lente siento casi casi no lo echaste pero no métalo métalo es que he dicho bueno también Jesús este es mi casita mire pues coco los peyes en el truco mire de tirarse de tirarse hasta que le cambió la voz ahora habla marroco vayan a ella tocaste me meto jugar con ella te van a golear y es que siguen que siguen al mar calmado el estirar la chilena que ya se ve al cuerpo el apito informado a la pelota el chile que le metieron solo a la segunda de ellos y en la primera de 25 para arriba con tarjeta roja lo tienen entonces otra vez nos invita a las propuestas aquella uno le ha dicho armando y julio no ha venido de qué pasa vamos 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 chicos juegue juegue chile que pasó en el gol chile no te ve el gol tú ya vicky pero ni eso como la vio pero la vio pero la vio la vio el pop cambiaron de portero como que venía a verte con el pupucero no no se acuerda que cuando tuvimos cuando tuvimos un partido con ellos a quien estaba jugando a mi me tiene problemas a mi me tiene problemas a usted le hacía los disparos y yo intenta ver ajá vamos a comer pupucero o le hacía pulula ahí venía pulula te imagino cómo andará toda el salivado de pura a mi me pita déjense los pipos bichos pato déjense los pipos pancho dale pancho y no los mismos vamos pancho su la pancho me invitaron a chicos eso tenemos portero equipo le picó mal le picó mal le picó mal a los golas bueno para jugar a ver quizás igual yo no llego venga juegue 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 pégale hasta la pasa el bichito barrido pegarle ahora bichito pegarle guapio chile duro papa es que es zurdo pero anda anda con el dedo corto si el gol señor árbitro es válido se vale se vale este bicho se ha metido en el grupo de la bicha que tiene un equipo que hasta de cara sucia se han invitado dicen que ahora vienen dicen que para ahora vienen a darnos o sea que está bueno golazos estamos hablando de las mujeres hijas de las mujeres monas ahí está la primera espía mire ya ya ella juega bien no vuela vien mostronco vuela vuela ya puso en el estado estamos listas más que listas enseñan la foto la foto vuela con chingas apurate bueno que van a salir lesionados es chile i la rego marcada no te mueves dale ria está todo grande y después y y y y y buena le pegue el una portera de son sonate la que juega en primera no sé qué dicen venimos por la pizza la vez viendo tus vídeos también el patrón y si que aumento nadie que traen gran equipo de la fecha para tenerle miedo un montón de mujeres que tenemos ahí hasta convocator hicieron y todo hasta con un informe la pobrecita la vez y cómo va a ver ahí ay mamayita lo siento señor árbitro permiso para pasar gracias con permiso no no me puse no me puse ya pasé ya pasé ahora sí va chinga con el otro baldo que dicen que dijeron que nos iban a dar una gran se me ante ver me han eso porque nos van a ir a dar la madre barridos aniquilados y las proteja de esas quebraduras ahora casi gol casi gol para el tiempo así sí sí señor árbitro de medio tiempo ya tiempo de medio tiempo vaya el marcador señor árbitro marcador 2 por 1 3-2 3-2 vamos 3-1 3-2 el equipo estaba ganando y estaba perdiendo no sé cómo le llamaba en la mochilita dije hija es caliente y tostado de donde es de pollo un poco de pollo aún está pasable vaya hoy en los grandes jugamos medio tiempo los grandes tiramos ahorita aprovechar el duro hay más de quitar marica pero pegarle practicar es que voy quisiera apoyar a jugar a nadie porque están aburrida amargada ves y jugaba antes cuando estaba pequeña bueno la verdad no me gusta jugar fútbol y entonces porque más o menos te defiendes ve pero o sea viste de la barra tenía una amiga que era hasta seleccionada en ayeli ya ven porque no nacimos para eso tener tener una amiga que es hasta seleccionada del fútbol playa de las selecciones salvador pues eran ayeli es porque mi familia nunca le gusta el fútbol entonces yo no traigo es que por lo cristiano y todo eso verdad no es de cristiano sino que nunca le jugó no pero igual no lo dejan a uno porque mi mamá no me dejaba jugar cosas pequeños no mi mamá no me dejaba jugar no no miedo sino que estamos hablando de que cuando uno desde pequeño juego uno agarra la destreza y la táctica y todo no no tampoco eso eso se aprende si es que eso eso se aprende y obvio también las que tienen cosas dotes de hombre también le hace más fácil porque si se fija mire le voy a mencionar unos cuantos casos para que vea que tiene que ver también los dotes masculinos la norma la pepa la alejandra solo por mencionarle uno la milena la y todas las que vienen a jugar ahorita de haber de mango va a ver a ver todas tienen dotes es que cierto ayuda también eso es que la mona es que la mona si le pega bien bueno algún día quisiera ser como vos como bien parada eso algún día duro 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 no ninguno no ninguno jugamos como le digo mamá no nos dejaba jugar carlos no sé pero otros no hay que voy por ejército ya no van hay veces aray si tiene razón mira pues la chicline ahorita viene una tormenta camarada que esto nos va a salir sacar corriendo de aquí me imagino que la señora decía esto si les encanta jugar solo en unos tiempos de lluvia fue solo cuando llueve ahí tiene razón viene cuando llueve nosotros siempre venimos cuando llueve de la sol no venimos me imagino hubiéramos venido cuando llueve cayó aquella tormenta ahí ah es cierto pero háganlo asumido don pey quiero ver eso yo quítate Diego que quítate Diego que que quítate ay dios don pey y yo yo pensé que le iba a ser resumido jajaja a la pareja tiene lástima es cierto h l la le voy a pegar yo me espero solo puntazo para hacerlo sumido no no claro con aguita de esto y todo se tira se tira se tira de hilo de punta le pega más duro no pero es peligroso por una uña no fíjate que ni de lado ni de lado que le pega como esto es que no se puso 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 ahi don pey a él a él don pey pero suma chubar no dice pues cada ma eh bichito ustedes van a jugar después váyanse ya si por allá ahorita ya no ustedes ya terminó el juego y ustedes si si vaya dale ya no ya 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 ve ya ve que se puede para que vea ya ve que con la punta naieli con la punta pues nadie ahora pegarle voy a sumir la mona para que vea la diferencia pero no son cinco minutos de descanso ay mona qué excepción habían pasado los cinco minutos y alejandra el árbitro metido vamos a meterle un gol de qué y que tiene pues afadito que necesitamos macho necesitamos macho jugando con nosotros por favor piénselo piénselo de todo por su equipo necesitamos así como en el blue thunder que dio todo por ellos necesitamos así como esa reacción que tuvo con los blue thunder que aunque andaba sin pie usted andaba ahí y no quiere que salgan llorando vaya y rezamos cuando termine el partido el color es mental